En las calles de Barranquilla, Colombia, encontramos a uno de los actores más representativos del cine venezolano, Rubén Zapata, el protagonista de La Hora Cero, una de las películas más taquilleras de la historia de ese país. Hoy esa estrella se gana la vida como albañil y mototaxista. Nuestro periodista Jonathan Gallo tiene la historia, pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen las notificaciones. Si detenemos este video para imaginar lo que pasó antes y después en la vida de este reconocido actor venezolano, tal vez no se nos pasaría por la cabeza la historia que estamos a punto de ver. Mi nombre es Rubén Zapata, un actor venezolano y un cantante de rap. Nació en Miranda, Venezuela y se crió en Petare, uno de los barrios más peligrosos de ese país, queriendo expresar sus ideas a través de un video de rap llamado Bala Perdida, encontró el camino al éxito como actor de cine. Esto era el tema de mostrar la forma en que estábamos viviendo la gente de la favela, nuestra cultura, nuestra religión y nuestra forma de pensar. Lo debí en ese trabajo y fue prácticamente mi casting para La Hora Cero. La Hora Cero fue una película, una de las más taquilleras en la historia de Venezuela. Ser el protagonista de esta cinta le cambió completamente la vida. En La Hora Cero, claro, empezaron a cambiar cosas de que ya tenía el reconocimiento, más que yo creo que de la población, eran de los otros artistas, de los productores, de la gente que hacía arte. La película se estrenó en 2010 y esos premios fueron en 2011. Lapso de tiempo en que Venezuela vivía cosas como estas. Y es necesario hablar de lo que pasaba políticamente en ese país, porque mientras Zapata cumplía su sueño, estallaba una crisis social y económica que cuando lo tocó a él, como él mismo dice, casi acaba con su vida y la de su familia. Había una limpieza, pero de la juventud, y yo no podía permitir que mis hijos cayeran en esa... Y hubo un momento que me vi económicamente bien, estable, con vehículos, con casas. Y me da la disculpa, tengo que hablar como hablan ustedes. Serías un hijo de... Seguí viendo que tu nevera está full y tu vecino de toda la vida lo vea que está comiendo de la basura. Pues saben de cosas de la casa. Pero vendía una moto hoy y la moto tenía un laxo más o menos de 20 días el dinero para gastárnoslo en comida. La crisis lo trajo a Colombia, a donde fuimos a visitarlo a uno de los barrios más humildes de Barranquilla. Así quedó registrada nuestra visita en la vieja videocámara que logró traer de su país y que hoy usan sus tres hijos. Unos jóvenes artistas de los que hablaremos más adelante. Primero veamos la reunión que tiene Zapata todos los días con parte de su familia que está en Venezuela. Las últimas apariciones de Zapata en una pantalla fueron muy pocas. En el 2017 participó en un videoclip que hoy tiene más de 800 millones de reproducciones. Luego, en marzo de 2019, cuando desde la clandestina, unidad y en medio de la desesperación, envió un mensaje a Nicolás Maduro y al pueblo venezolano. Activo, para la calle, resistencia, que llegó la hora cero. Ese video surgió justo en el mismo momento que se hallaba una crisis en la frontera entre Colombia y Venezuela, cuando el régimen de Nicolás Maduro impidió la entrada de ayuda humanitaria de Estados Unidos a ese país. Esta es la primera vez que Zapata cuenta esta historia en un medio de comunicación. No solo me sentía mal por lo que estaba pasando en el país, sino que me estaba sintiendo mal conmigo mismo porque no le podía dar a mi familia lo que mi familia se merecía como tal. Que si me iba a Cúcuta, me unía con cientos de venezolanos que querían lo mismo que yo, podíamos otra vez recuperar lo que habíamos perdido. Pero no fue así. Luego de ese intento fallido, tuvo que volver a la ciudad donde había dejado a su familia y trabajar muy duro para hacerse cargo de los suyos. Vendedor informal, albañil, electricista, fontanero. Ese cambio de vida tan drástico le estaba pasando factura a todos. Fue muy fuerte el cambio. Yo allá en Venezuela, en mi casa, yo tenía cuarto propio, tenía mi propia cama. Tenía aire acondicionado. Llegar aquí, vivía en una casa, un ranchito de tabla. A dormir en una hamaca todos los días, con calor y todo eso, me afectó mucho. Y es que esta no es la casa a donde ellos llegaron. Es como dicen, la casa donde volvieron a empezar. El primero armado en madera, tiene partes aquí en pañotas. Como cuando tú dices, resucité. Una esperanza de trabajo, no solo para mí. En el campo laboral, en el campo del cine, del arte, de la música. Volviendo sin regreso a un lugar sin sentimiento. Conocido nuestro mundo como las bailas del infierno. Es un nacimiento para toda mi familia como tal. Para salir adelante, hoy la familia trabaja como un verdadero equipo. Mientras Rubén saca algunos días libres para volver a hacer arte y Sky, uno de sus hijos, estudia. Lo que más me gusta es dibujar. Estoy estudiando por una página que se llama Domestika. Que gracias al apoyo de una persona, puedo estudiar ese curso. A la orden vecina, productico de crédito. Los otros dos, Ice y Holly, trabajan. Nosotros regalamos aquí producticos de carne fría y yogures. Eso es lo que nos da la empresa. Lo regalamos semanal a la gente. Se lo damos fiado y lo vamos cobrando semanal. Lo malo es que entramos a las 7 de la mañana y la hora de salida, bueno, nunca sabemos. Siempre es a las 10 de la noche que estamos todavía cobrando. Y además es aquí porque aquí hay asfalto. Pero la otra ruta, todo eso es pura tierra, barro. Y es que la paga tampoco es mucha. Por no tener papeles, al día pueden ganar máximo 8 dólares cada uno. Por eso se turnan. Un tiempo trabajan unos y otros hacen lo que les apasiona. Luego cambian los roles. Todos tienen gran afinidad por el mundo audiovisual. Claro, yo allá en Venezuela tenía mi currículo y todo. Un currículo donde yo trabajé, participé en una serie, en propaganda. Hay gente que también yo le he dicho, pues los mismos clientes. Y yo le he dicho, no, yo tengo mi papá que me iba a dejar artista. Yo en Venezuela también trabajé. No, sí, ¿quién va a un hijo de un actor así tan millonario y va a estar trabajando de carretillero? Bueno, para que tú veas, pues, cómo va a dar vueltas, tantas vueltas que da el mundo, pues. Y es que al final los zapatas se aferran solo a tres cosas. A seguir sus pasiones. Ahorita me veo bien, me siento muy motivado. En el futuro me veo yendo a trabajar en un estudio en Japón. Mantener intacta su fe. Si ahorita nos toca trabajar, bueno, nos toca, pero yo sé que un día nos va a tocar disfrutar. Y que lo más importante de la vida se resume en una palabra, familia. La gente cree que porque me haya venido de Venezuela, que haya dejado, no sé, cuatro casas en Venezuela, porque estemos acá, no seamos felices. Y es mentira, estamos viviendo. No tenemos el dinero, ni tenemos el trabajo acá, pero estamos juntos. Y yo creo que... Rubén Zapata, un talento más venezolano que tiene que huir de su país para ver cómo se gana la vida. Miles y miles de ellos en diferentes partes del mundo. Bueno, si usted quiere conocer más de nuestras historias, visítenos en testigodirecto.com y suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón. Porque Testigo Directo, las historias son diferentes. Testigo Directo, las historias son diferentes.